La Ruta Destacada Muy buenos días, hoy es sábado Hoy es sábado, ya es mediodía a las 12 Es un desastre para salir Aquí, va a haber ronca, va a haber ronca, ¿no? Porque todos quieren entrar a cargar, no me dejan salir Pero bueno Salí ayer, salí ayer de Chihuahua A las 5 de la tarde, dije aquí a las 3 de la mañana Me registré Y me dice la persona de logística Ahí le hablo Me fui a dormir A las 4 de la mañana me habla el de logística Me dice, ¿sabe qué? Venga por su carta porter, no va a cargar aquí ¡Toma! Acá era del otro lado Pues a las 4 y media me presento a reportarme la otra caseta Entré a las 10 y media a cargar Y apenas estoy saliendo Nomás que sí es un desastre Aquí pusieron tonos a dos lados para que los camiones no se estacionaran Pero ahora no permiten salir Y tengo que esperar aquí hasta que entren todos Pero bueno Pero bueno Vamos a ver si entran todos de una vez para allá salir Vamos Vamos ¿Venicia reversa? ¿Pues cómo? ¿Tenemos que salir? y aquí es el número alto, cálmate, porque yo tengo el link, ¿cómo está? ¿Están dando los puntos? ¿Ya vieron los puntos? ¿Ya vieron los puntos? ¿Ya vieron los puntos? ¿Ya vieron los puntos? todo salió para atrás vamos a avisar a ver si va a salir vamos a avisar 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 así es vamos a avisar gracias vamos a avisar se vamos a avisar